¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de YouTube, estamos en otro vídeo para el canal y esta vez estamos en World Death En español sería Conectados en Tierra, ¿vale? Es un... si no me equivoco es la beta o la alfa, no me acuerdo bien Pero aún no está terminado el juego, o sea que no están en español Y tendrán algunos fallos, ¿vale? Vamos a probarlo En Nuevo Games, ¿vale? Por cierto, si quieren ustedes jugarlo, este... ¿Sí? ¿Jugarlo ustedes? Para la gente de Xbox, pues Para la gente de Xbox que lo quiera jugar, está en el Game Pass totalmente gratis, ¿vale? Yo tengo el Game Pass, entonces por eso lo puedo probar Vamos a elegir a... A más Menú Sí, está bien Y vamos a darle Se comencé la aventura Cuando ya salga el juego, a lo mejor traigo unos cuantos vídeos, ¿vale? Ok Vale Vamos a ver, ok, vale, vale Cabeza Salto más así Mira, estamos aquí dentro de esta cápsula No, no, no puede ser Esto debe ser uno de esos... Los pranks de televisión Los pranks Se ve muy bien Gráficamente se ve muy bien, ¿eh? Iluminación y todo Soltar Wow, mira el tamaño de ese adeo Tiene una hormiga Honestamente, estoy feliz de que no es tan grande para escuñarme Ok Ok A la X, agarramos cosas Vale A ver si corremos Ok, ok Estoy empezando a pensar que esto no puede ser un pranks Todavía va a ser famosa, pero Jeje Va a necesitar un agente Un publicista Ah, el coche de deportes Oh, no, esto Hay una pelota de béisbol gigante ¡BOOM! Que guapo, ¿eh? Ah, mira, aquí podemos ver el inventario Ok Tenemos estas cosas Perfecto Oló, oló, oló ¿Qué me está pasando? Tenemos que ir acá Hay una capsulita Ok Aquí Vamos a ver Analizarlo Continúo Pero aún no estoy seguro De dónde está esto y ¿Qué está pasando? Debo seguir mirando Bueno, tendrán que disculpar Si no traduzco o ni nada Si algunas cosas Algo mal o no sé qué hacer Es por la razón que No entiendo ni un caracol No quiero ningún problema Ok, a ver Ok, a ver Ok, vamos a poner Vamos a dejar el mapa Ok Ok, vale Y con esto Podemos hacer una hacha Y el hacha Me faltarían Dos de estas cosas Y más cuatro Y faltaría esto Que es esta cosa Ok El hacha Ya tenemos hacha ¿Qué es esto? Parece que esos pequeños ricos Están hichando por un beso Están hichando por un beso Tienen que 배로 Sí ¡Qué es esto! ¡No! Un beso Y una mosca investiga el modo chimney, no se que es eso, supongo que es esto, no he investigado esto no se puede fijar mira, mira, mira push vale unclose, debus, laser, tutorial, frame, water hola, 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 mira ojo vaya ah, mira ese es el estorbo a la planta, supongo que hay que ir a picarla que es esta vamos a pegarla ah, como lo tocó wow hola, chaval vamos a agarrar esto vale, vale, vale uy tiramos esto vale, este ya esta bien este también esta fallando uy supongo eh tutorial fins, water tomar agua no se que es water es tomar agua a ver vamos donde hay agua mira, mira, mira se le esta comiendo ataca al escarabajo vamos a seguir farmeando un poquito no se, este juego no se si esta en steam si esta en steam por favor te dice bueno y a lo mejor lo mejor lo descargo para steam y luego vamos a empezar uh, que es esto zap no se que es zap no tenemos que ir al rayo ese supongo no mira, mira los escarabajos malditos vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar no 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 necesitamos encontrar por lo menos comida y otra vinimos vamos a investigar por acá a ver si hay comida vamos un poco y jodidos de comida hongos se pueden comer los hongos yo espero que si ala hola 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 uh, que cool pero para que me mudeo, cierto ah, a ver aqui a los hongos vale, 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 vale esto esta es comida no 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 ok ok nos faltaria agua esto no se que es voy agarrando todo lo que se pueda todo lo que se pueda agarrar lo voy agarrar asi para que luego no nos falte cosas ah, mira aqui hay agua, aqui hay agua vamos a tomar un poco mala eh un poco mala eh fin 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 water supongo que hay que tomar agua limpia, no? ok hey hey buddy clods now esto que es? 15 capsules minis container vale vale a ver se que varios van a estar diciendo aaaah no sabe hablar ingles o algo asi si no sabe hablar ingles vale pero no hay problema oh miren esto una masa a ver a ver vamos a ver puedo crear la masa me faltaria mas piedras vamos a buscar piedras vamos a buscar piedras cerramos esto mira que hay mas piedras no hay piedras ok ya tenemos las piedras tendriamos que ir alla y con esto creamos un mazo ok ok tenemos mas vale 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 vamos a picar esto ok toma una cajita de pastillas de dulces no lo puedo picar se la podia picar no pues al parecer no se pica ojo si se pica ah no necesita algo mas grande no creo que si mira bueno vamos para abajo ok que mas podemos hacer lanza una antorcha antorcha nos faltaria y nos faltaria y nos faltaria tambien esto que es in black no se pica dry grass chules vale esto se agarra no esto no se agarra vamos a continuar de aca ojo al loco ah si 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 es de la seca de la seca de la seca donde aqui ah no falta todavia un poquito mas de hierba seca vaya a ver hay mas de hierba seca que vale vale tenemos tenemos y podemos ahora si hacer nuestra antorcha que nos faltaria para el arco nos faltaria esto creo que es de los escarabajos y plantitas de estas vale 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 estamos matando a los escarabajos muro ah no la mosca no da eso vale ah mira aca hay mas plantas ah mira aca hay mas plantas no te vayas mosca Desapareció la mosca Ah mira, acá hay más de este Vale, vale Vamos, continuamos, continuamos Crash No, para mí me llevo el hacha ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia el que no cierra ahora? Sí Vamos pues A ver aquí más cositas Perfecto Vamos a copiar y todo Nos faltaría llevar Mira una gota, una gota, una gota ¿Pero cómo subo? ¿La pico? Oh mira, 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 mira Tiene bien Oh, llenamos completo Perfecto ¿Dónde estaba esa hueá? Ah, ahí, ahí Vale Que aquí, aquí Ah mira, son estos Seguimos A ver Hay Diro Loullię Diro Diro Ya sabes, Spiders y cosas la vida tambien para que sigas así escuchando que se estan comiendo un cable nooo me mataron no se puedo creer ehh como veo todo ehh puños vale 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 perfecto vamos bien mira 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 ahhh ahhh uff que es esto no lo podemos llevar aqui hay mas aqui hay mas perfecto todo lo que se pueda llevar nos viene de lu hasta los escarabajos mas escarabajos mas perfecto vamonos vale si nos retiramos no 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 todo bien vamos vamos mira mira hay que ir ahi para que hay mas piedra vamos a quitar la antorcha que ya menos esta haciendo mal de noche vamos a ver que sucede aca uy no no puedo subir y hola y que nos ponemos aca espero que ya todo esta listo tenemos que apreciar un boton activate activar vale no 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 vaya corta circuito ojo que se queman largos vaya supongo que hay que supongo que hay que ir a a combater eso no vaya vaya a ver donde esta no se vamos a investigar por aca vamos a ver que mas podemos hacer que mas nos soltaría hacer aca mira nos soltaría hacer el arco el arco ya lo puedo hacer oh es una lampara vale una masa vale bueno pero necesitamos agujas o bueno este cosioman no me acuerdo de cosioman bueno eso para la lanza necesitamos la otra cosa esta vale 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 vamos a hacer la lanza esta cosa ya la hice no vale 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 entonces esta muy bien esta muy bien esta muy bien mira tengo dos y no ah no 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 ok oh no nos faltaría conseguir este como de cactus perfecto más piedras un escarabajo excelente vamos a ponernos esta ojo ojo la araña que nos agarra ya estamos más muertos que que otra cosa vamos a ver como podemos craftear el arco ojo las arañas vamos por otro lado vamos a seguir investigando que onda como que a veces me da fallos un pedazo de concreto que es esto que es esto es una tabla de madera un clavo si es vale pues vámonos que siguen investigando vamos a ponernos la antorcha que usted ok ojo 1 hay una granja hay una granja ojo hay un hay un hay un que es hay un hay un hay un hay un Vos, que me persiguen, ojo, que me persiguen Vale, 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 que acá la perdí, que acá la perdí ¿Qué es? Eh, ok, hola, hola A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, oh, eso me necesito Alá, que ahora ya tengo que estar pegando Ojo, ahí está, ojo, se me está pegando Ojo, que me salta la garrafa Ok, se calmó todo, se calmó Se calmó, se calmó Mira, esto necesitamos para las flechas A ver si lo podemos picar Ah, mira, si lo picamos nos da flechas Bueno, flechas nos da, este, espinas, espinas No me salía la palabra Ahora vamos a ver, craftear Dime que puedo hacer, flechas 50 flechas, 60 flechas Ahí, voy a tocar un poquito más Vale Que no soltaría Cuerda Y un poquito de esa cosa Ok, vale, vale Vamos a agarrar esto Ok, ahorita yo me esperé un poquito de lo principal Pero bueno, ah, mira Pues casualmente vamos a lo principal Ah, quiero que sea de día, compadre Oh, lemon crime punch Ojo, 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 ojo Perfecto Take that vampire You know, bugs and spiders and stuff That was refreshing Ojo, 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 morenito A ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok, no puedo pasar Vamos allá ¡Curre! ¡No! Ah, tenía algo ahí. Me cago en todo. Bueno, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el video hoy. Si quieren que lo siga subiendo, solo voy a apoyar este video, por favor. Y yo lo seguiré subiendo, o si quieren también nos podemos esperar a que salga el juego completamente. O sea, que salga el juego completo ya todo. Y yo con gusto lo voy a traer. Y también digo, si alguien lo tiene, solo escribir en los comentarios. Oye, yo tengo un juego, ¿crees que podamos jugar? Y te digo, pues claro que sí, jugamos. Y eso, vale. Pero bueno, vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Comentar, compartir, si les agradecen. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós. Bye. Qué bello.